Con la finalidad de incentivar la participación de la ciudadanía en la lucha para prevenir y atender las adicciones, la diputada local del PRI, Ana González, presentó una iniciativa para crear la Ley del Premio de Prevención y Atención a las Adicciones en el Estado. La legisladora local del PRI detalló que el premio consistiría en otorgar un equivalente a cinco millones de pesos aproximadamente al proyecto seleccionado para poner en marcha para el combate a las adicciones. La selección de los proyectos sería a través de la Comisión de Salud y Atención a grupos vulnerables del Congreso del Estado y de la Secretaría de Salud.